Hay algunos sectores que más se han destacado este año, como es el caso de la minería, el comercio y la construcción. Este último, su crecimiento se debe a los proyectos que Nicaragua está acordando con China. En el cual se destacan proyectos grandes como el nuevo aeropuerto internacional allá en Punta Huete, la red ferroviaria entre Corinto y la costa atlántica, que se va a contactar precisamente con el puerto de aguas profundas. Hay una serie de inversiones en infraestructura vial siempre, que lo que están haciendo es que nuestro país, el 2024 al 2030 prácticamente Nicaragua va a estar ocupado con toda su capacidad a niveles de ingeniería, a niveles de comercio y esperamos que también repunte el turismo, como lo teníamos hasta hace unos años. Prácticamente las empresas principales que tenemos en construcción en particular están ocupadas, y construcción, consultoría. Dijo que la inversión extranjera está viniendo a pesar de algunas dificultades con algunos organismos financieros internacionales. La inversión extranjera está viniendo nuevamente a pesar de las condiciones que tenemos con lo que son los organismos financieros internacionales. Sin embargo, tenemos inversiones mayúsculas con repúblicas como Rusia, como China, como Irán. O sea, hay niveles de relaciones comerciales, económicas y políticas inclusive, ¿verdad?, que prácticamente están potenciando la capacidad de inversión del país. Es tan notorio las inversiones que es tanto el sector público con la participación del sector privado nuestro, en que somos ejemplos en el desarrollo de infraestructura. La infraestructura vial, por ejemplo, reconocida a nivel de Centroamérica como la mejor, ¿verdad?, que tiene. Noticias 12, Darlen Tellez.